¡Tápate! 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 ¡Cierra! ¡Cierra la puerta! ¡No! ¡Ahorita me entraré y lo va a ser! ¡Es siempre el radio! Si no estás suscrito, ¿qué te vas esperando para suscribirte? Y activa la campanita de notificaciones si es que las bromas entre Raúl y Pepe son ya comunes. Los dos les gusta asustarse antes de ir a dormir y quién asusta a quién. Así que vamos a ver una de las bromas fallidas de la noche. ¡Buenas noches! ¿Eh? ¿Dejo la puerta abierta? ¡No! ¡Ciérrala, please! ¿Qué le falta? ¡Ey! ¡No asusta! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ciérrala y siéntate acá! ¡Allá! ¡Allá! ¡Te sientas allá! Y bueno, pues es ahí donde le está diciendo a José cómo cómo se tienen que colocar para asustar a Raúlito, pero no se imaginan que Raúlito estaba escuchando todo detrás de la puerta. los mayoresités. ¡No, espérate, espérate! ¡No, espérate! Me voy a salir, yo voy a salir aquí, yo voy a salir aquí. No voy a salir aquí. así que la broma no les salió como ellos querían. Vean como Raúl ve que ahí está Pepe entramando algo contra él, pues ahí se levanta y se va a ver que es lo que está haciendo, esto es como la cámara, creo que era la cámara 1 la que estaba proyectando a Raúl y la cámara 2 era donde estaban planeando la broma, pues ahí se dan cuenta, está escuchando todo el plan, no se aguanta la risa y entra al cuarto. ¿Dónde estabas? Bueno, si no estás suscrito, recuerda de suscribirte y activar la campanita de notificaciones y es que aquí vean cómo se trata José y Pepe, ¿no? ¿Qué pasó? Pendejo, estúpido, es lo que ellos se dicen entre ellos, en broma, de broma es broma. Y pues aquí le salió la, bueno, la broma mala porque Raúl escuchó todo y es lo que nosotros vimos en las cámaras. Y bueno, pues Raúl efectivamente estaba tirado debajo del sofá esperando a Pepe para asustarlo, pero ni modo, ni uno ni otro se asustaron. Muy buena, Pepe sí tuve una buena idea de, bueno, si ya sabías de que yo estaba aquí, me hubieras espantado a mí. ¿Cuándo les va a durar esa tregua? Porque dijeron una tregua de 24 horas. Así que déjame saber qué opinas tú sobre estas bromas que se hacen ellos antes de dormir. Recuerda seguirme en Instagram como Gusen22oficial. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!